Gracias. Buenas tardes, diputadas y diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 3º, 4º, fracción sexta y cuadragésima quinta, bis, 67, 70, fracción primera y 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 1º, párrafo 3º, 2º, fracción sexta, 51, 52, 187, 191, 192, 193, 211, fracciones primera, cuarta y quinta, 220, fracciones primera, tercera y sexta, 230, 231, 294, 255 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como el acuerdo CCMX, diagonal, segundo, diagonal, FUCOPO, diagonal, 12, diagonal, 2022, CCMX, diagonal, segundo, diagonal, FUCOPO, diagonal, 04, diagonal, 2021, CCMX, diagonal, segundo, diagonal, FUCOPO, diagonal, 019, diagonal, 2021, relativos a la integración de las comisiones y comités del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura. Siendo las 16 horas con 11 minutos del 6 de junio de 2022, damos inicio a la quinta sesión extraordinaria de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura. Solicito a la diputada secretaria proceder al pase de lista de la asistencia para verificar si existe quórum legal requerido para esta sesión. Por instrucciones de la presidencia, se procede al pase de lista de asistencia. Diputada Silvia Ester Sánchez Barrios Sánchez Barrios Presente Gracias diputada Alberto Martínez Urincho María Guadalupe Morales Rubio Presente Nancy Marlén Núñez Reséndiz Presente Gracias diputada La de la voz Yuridia Yala Zúñiga Presente Cristian Damián Bonrorix de la Isla Diputado Ricardo Rubio Torres Diputado Diego Orlando Garrido López Diego Garrido presente Diputado Ernesto Alarcón Jiménez Ernesto Alarcón presente Diputado Jorge Gaviño Ambriz Gaviño presente Diputada Circe Camacho Bastida Diputada Xochitl Bravo Espinosa Diputada Xochitl Bravo Espinosa Diputado Jesús Sesma Suárez Sesma presente Diputado José Octavio Rivero Villaseñor Rivero presente Presidente Aquí está la diputada Ah perdónenme Es que aquí está la diputada La diputada Xochitl Ah muy bien Tomamos asistencia La diputada Xochitl ¿Puedes tomar la diputada Xochitl? ¿Por favor? Sí Tomamos asistencia Diputada Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales Diputado presidente Le informo que hay Diez diputados Y diputadas presentes Por lo cual existe El quórum legal Para realizar los trabajos De esta sesión Gracias diputada secretaria En vista de que existe El quórum legal requerido Se declara abierta La sesión Por lo que solicito A la diputada secretaria Proceda a dar lectura Al orden del día Diputadas y diputados Por instrucciones De la presidencia El orden del día Que se somete A su consideración Es el siguiente Uno Lista de asistencia Y verificación Del quórum Dos Lectura Discusión Y en su caso Aprobación Del orden del día Tres Lectura Discusión Y en su caso Aprobación Del dictamen De la iniciativa Con proyecto De decreto Por el que se adiciona La fracción Cuarta El tercer párrafo Del artículo Doscientos Treinta y seis Del código penal Para el distrito Federal Suscrita por la diputada Luisa Adriana Gutiérrez Sureña Integrante del grupo Parlamentario Del partido Acción Nacional Cuatro Lectura Discusión Y en su caso Aprobación Del proyecto De dictamen De las siguientes Iniciativas Con proyecto De decreto Por el que se Modifican Los artículos Doscientos Siete Y doscientos Ocho Del código penal Del distrito Federal Suscrita Por los diputados Héctor Barrera Marmolejo Y Federico Dorin Cázar Integrantes Del grupo Parlamentario Del partido Acción Nacional Y la diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho Integrante De la asociación Parlamentaria Ciudadana Con proyecto De decreto Por el que se Reforman Los artículos Doscientos Siete Y doscientos Ocho Se adiciona El artículo Doscientos Ocho Vis Del código Penal Para el distrito Federal Suscrita Por la diputada Marta Soledad Ávila Ventura Integrante Del grupo Parlamentario De Morena Con proyecto De decreto Por el que se Adiciona Un artículo Doscientos Ocho Vis Al código Penal Para el distrito Federal Suscrita Por el diputado José De Jesús Martín Del campo Castañeda Integrante Del grupo Parlamentario De Morena Y Siguiente Con proyecto De decreto Por el que se Reforman Y adicionan Diversas Disposiciones Del código Penal Para el distrito Federal Suscrita Por el diputado José Octavio Rivero Villaseñor Integrante Del grupo Parlamentario De Morena Cinco Mensaje Final Cumplirá su Instrucción Diputado Presidente Muchas gracias Diputada Secretaria Diputadas Y diputados Está su Consideración En el orden Del día De esta sesión ¿Existe algún Comentario? Por favor Diputada Secretaria Consulte Si es Y aprobarse El orden Del día De la sesión Con instrucciones De la presidencia Se somete A votación Nominal Si es De aprobarse El orden El orden Del día Presidente Presidente Adelante Diputado Gaviña Nada más Una consulta Estoy Entendiendo Que se está Resolviendo Varias iniciativas En estos Dictámenes Este ¿Cuántos Dictámenes Vamos a Discutir El día De hoy? Dos Diputado Dos Dictámenes Nada más En un Dictamen Este Aglutinamos Cuatro Cuatro Iniciativas Y La restante Es una sola Iniciativa O sea Son dos Dictámenes Que están Abarcando Varias Iniciativas Cada una Así es Así es Bueno Gracias Presidente Gracias Continuamos Gracias Diputado Presidente Se Somete A votación Nominal Si es De aprobarse El orden Del día Los que Estén Por la Negativa Si van a Manifestarlos Señalando Su nombre Y el Sentido De su Votación Abstenciones Diputado Presidente Diputado Presidente No existen Votos En contra Ni abstenciones Por lo que Se aprueba El orden Del día Por unanimidad Gracias Diputado Presidente Nada más Para mi Asistencia Gracias Se toma La asistencia El diputado Cristian Monroirich Por favor Diputada Secretaria Para la versión Estenográfica Si queda Registrada Su asistencia Diputado Cristian Gracias Muy amable Gracias Diputada Secretaria Proceder a la Secretaría A consultar En votación Económica Si es Dispensarse La lectura De los Asuntos Enlistados Por haber sido Distribuidos Con antelación Por instrucciones De la Presidencia Se somete A votación Nominal A dispensa De la Lectura De los Asuntos Enlistados En el Orden Del día Por haber sido Distribuidos Con antelación Los que Estén Por la Negativa A favor De manifestarlo Señalando Su nombre Y el Sentido De su Votación Abstenciones Diputado Presidente No existen Votos En contra En abstenciones Por lo que Se aprueba Por unanimidad La dispensa De la Lectura De los Asuntos Enlistados En el Orden Del día Gracias Diputada Secretaria Proceda A dar Lectura Al siguiente Punto Del orden Del día El Siguiente Punto Del orden Del día Corresponde A la Lectura Discusión Y en su Caso Aprobación Del Proyecto De dictamen De la Iniciativa Con proyecto De decreto Por el que Se adiciona La fracción Cuarta Del tercer Párrafo Del artículo Doscientos Treinta y seis Del código Penal Para el Distrito Federal Suscrita Por la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Sureña Integrante Del grupo Parlamentario Del partido Acción Nacional Gracias Diputada Secretaria Por lo que Respecta Este dictamen Como se Comentó Anteriormente Recibimos Diversas Observaciones Mismas Que ya Se atendieron Oportunamente Por lo que Instruyo A la Secretaría Técnica Realice La proyección Del cuadro Comparativo Para una Mejor Comprensión Comunicación Social Nos puede Dar Acceso Gracias Gracias Gracias. 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 Al servidor público, ex-servidor público o al miembro o ex-miembro de la Corporación de Seguridad Pública o Privada, la destitución del empleo, cargo o comisión público y se inhabilitará por el mismo tiempo que la pena de prisión impuesta para desempeñar cargos o comisiones, comisión pública, también se le suspenderá el derecho para ejercer actividades en corporaciones de seguridad privada. Además, las penas señaladas en el primer párrafo. El presente artículo se aumentará de cuatro a ocho años de prisión cuando en la comisión del delito uno intervenga una o más personas armadas o cortando instrumentos peligrosos. Dos, simplemente violencia física o tres, se emplee cualquier mecanismo o amenaza para hacer creer a la víctima la supuesta intervención del delito de algún grupo vinculado a la delincuencia organizada o asociación delictuosa sin ser ello cierto, aun cuando ello sea solo para lograr que la víctima no denuncie el delito, no denuncie el hecho. Asimismo, las penas se incrementarán en una mitad cuando se utilice como medio comisivo la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica y cuando el delito emplee imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo. Las propuestas de modificación son las siguientes, artículo 236, al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, teniendo un lucro para sí o para otro, causando a alguien un perjuicio patrimonial o afectación emocional, se le impondrá de 10 a 15 años de prisión y 2.000 a 3.000 unidades de medida y actualización. En la dos, se emplee violencia física. En la tres, se emplee cualquier mecanismo o amenaza para hacer creer a la víctima la supuesta intervención en el delito de algún grupo vinculado a la delincuencia organizada o asociación delictuosa sin ser ello cierto, aun y cuando ello sea solo para lograr que la víctima no denuncie el hecho o se emplee violencia física o moral para exigir el cobro de un daño derivado de un hecho de tránsito. Presidente, vamos a. Sí, diputado Gaviño. Sí, nos hace usted favor de leer, por cierto, muy bien leído el artículo vigente de nuestro código penal y nada más que no se subrayó, porque además en el escrito que nos presenta no aparece en negrillas la parte que está adicionándose. Entiendo que se adiciona solamente el tema emocional y el párrafo cuarto que nos acaba de leer. Entonces, si nos pudiera hacer favor, primero que la Secretaría de Técnica subraye de negrillo lo que se está aumentando para que quede claro que sería la adición y también la parte de la fracción cuarta, que también nos hace su favor usted de presentar, pero es la adición exclusivamente y dos os que se están aumentando en dos párrafos anteriores. Gracias. Está bien, diputado Gaviño, Secretaría de Técnica para que se subraye. Y para que no sea favor de presentar. Se vuelva a presentar y que se subraye, por favor. Bien, se va a hacer esta. La modificación al documento. Abajo para que él se vea. Subrayado de amarillo. Muy bien, creo que quedó muy claro, presidente. Gracias. Bien, está a consideración de las y los integrantes de esta comisión el punto de referencia. ¿Alguna de las diputadas o diputadas de hacer uso de la voz? Presidente, no sé si me permita hacer uso de la voz. Adelante, diputada Luisa. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos los integrantes de la comisión. Pues primero agradecer los oficios, tanto el presidente como de todos los integrantes de esta comisión, para poder revisar y poder traer este dictamen a los trabajos y que se pueda subir al pleno para que se someta a discusión y, en su caso, a la aprobación que requiere. Compartirles que este es un tema que, como ustedes bien saben, ha sido una solicitud de muchos capitalinos que han sufrido este tipo de agresiones y que al momento de querer configurar el delito, han tenido que malabarear en otros tipos, sin ser específicamente el denominado montachoques. Ha sucedido ya constantemente en la Ciudad de México que personas de manera dolosa generan un choque o provocan un accidente de tránsito para poder, para buscar, mediante la violencia física o moral, obligar a otro a que le dé dinero, a que le dé pertenencias, o a que otra persona, una tercera persona los acompañe para que, justamente, hagan estas entregas. Esto ha sido algo, insisto, que ha sido reiterado en la Ciudad de México y es importante que se esté retomando en el Código Penal, que lo llevemos tal cual como el tipo penal que ahorita se está planteando. Agradecer muchísimo tanto, insisto, a la presidencia como a la consejería jurídica que estuvieron trabajando, evidentemente también al Grupo Parlamentario de Acción Nacional que está pendiente de todos estos trabajos. Y, de verdad, dejar muy establecido que cuando trabajamos juntos, cuando trabajamos todos con mente abierta, podemos generar grandes resultados para los capitalinos y este es un ejemplo de ello. Por eso, nada más agradecer, hacer el comentario respecto a qué es la afectación que ha habido entre los capitalinos, e insisto, agradecer muchísimo todos estos trabajos. Gracias, Presidente. Muchas gracias, diputada Lisa Gutiérrez, quien es la promovente. ¿Algún otro diputado o diputada solicita hacer uso de la palabra? En tal virtud, diputada secretaria, le solicito recabar la votación correspondiente. Con instrucciones de la presidencia, se somete a votación nominal el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción cuarta al tercer párrafo del artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por la diputada Luisa Adriana Gutiérrez-Zureña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. Sánchez Barrios, a favor. Gracias, diputada. Alberto Martínez Urincho. María Guadalupe Morales Rubio. Guadalupe Morales, a favor. Gracias, diputada. Diputada Nancy Marlén Núñez Reséndiz. Nancy Núñez, a favor. Gracias. La de la voz, diputada Yuridia Ayala, en pro. Diputado Cristian Damián Von Röhrig, de la Isla. Cristian Von Röhrig, a favor. Gracias. Diputado Ricardo Rubio Torres. Diputado Diego Orlando Garrido López. Diego Garrido, en pro. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Ernesto Alarcón, a favor. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño, sí. Diputada Circe Camacho Bastida. Diputada Xochitl Bravo Espinosa. Xochitl Bravo, a favor. Gracias, diputada. Diputado Jesús Sesma Suárez. Diputado José Octavio Rivero Villaseñor. Ribero, a favor. Sesma, a favor. Gracias, diputado Sesma. Tomamos su voto a favor. Y diputado Aníbal Alexandro Cañas Morales. ¿Me escuchan? Sí, diputado Sesma. Diputado presidente, le informo que el dictamen ha sido aprobado con 11 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, diputada presidenta. Se aprueba el dictamen en referencia, por lo que le pido proceder a dar lectura al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de las iniciativas 1, con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 207 y 208 del Código Penal del Distrito Federal, suscrita por los diputados Héctor Barrera Marmolejo y Federico Dorín Cázar, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y la diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho, integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. 2. Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 207 y 208 y se adiciona el artículo 208 bis del Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por la diputada Marta Soledad Ángela Ventura, integrante del grupo parlamentario de Morena. 3. Con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 208 bis al Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por el diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del grupo parlamentario de Morena. 4. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, 5. Suscrita por el diputado José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del grupo parlamentario de Morena. Gracias, diputada secretaria. Esta consideración de las y los integrantes de esta comisión es punto de referencia. ¿Alguna de las diputadas o diputados desea hacer uso de la voz? Bien. En tal virtud, diputada secretaria, le solicito recabar la votación correspondiente. Con instrucciones de la presidencia, se somete a votación nominal el dictamen de las iniciativas enlistadas en el numeral cuarto del orden del día. Gracias. Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. Sánchez Barrios, a favor. Gracias. Diputado Alberto Martínez Urincho. Diputada María Guadalupe Morales Rubio. A favor. Gracias, diputada. Diputada Nancy Marlén Núñez Reséndiz. Nancy Núñez, a favor. La de la voz, Yuridi Ayala, a favor. Diputado Cristian Damián Von Roerich, de la Isla. Cristian Von Roerich, a favor. Gracias. Diputado Ricardo Rubio Torres. Diputado Diego Orlando Garrido López. Diego Garrido en pro. Gracias. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Ernesto Alarcón, a favor. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño, sí. Gracias, diputado. Diputada Circe Camacho Bastidán. Tomamos su voto de la diputada Circe, a favor. Diputada Xochitl Bravo Espinoza. Xochitl Bravo, a favor. Gracias, diputada. Diputado Jesús Esma Suárez. Jesús Esma, a favor. Gracias. Diputado José Octavio Rivero Villaseñor. Rivero, a favor. Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales. Diputado Presidente, le informo que el dictamen ha sido aprobado con 12 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. Se aprueba el dictamen de referencia, compañeros y compañeras diputadas, diputados. Proceda, secretaria, a dar lectura al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al mensaje final de la presidencia. Quiero agradecer a todas y todos los integrantes de esta Comisión de Administración y Procuración de Justicia por estar presentes hoy para dictaminar cinco iniciativas de diversos grupos y asociaciones parlamentarias, por lo que continuamos avanzando en los trabajos de la Comisión sin distinciones partidistas. Nuestra labor, por ello, debe estar por encima de filias y fobias políticas, avanzando en favor única y exclusivamente de la Administración y Procuración de Justicia de la Ciudad. Atendiendo y procesando las iniciativas de nuestras y nuestros compañeros legisladores y que la mesa directiva nos turna por ser de la competencia de esta Comisión. El día de hoy, por ejemplo, hemos tratado iniciativas que versan básicamente en dos problemáticas que aquejan a la ciudadanía. Una de ellas es la extorsión, conducta que se actualiza a través de hechos de tránsito, así como la inhumación y exhumación de partes de cadáveres de panteones y cementerios para fines de santería y transporte de sustancias ilícitas. Con la dictaminación de estas iniciativas, continuamos avanzando en el trabajo legislativo que busca una mejor y más amplia impartición de justicia. Muchas gracias, compañeras y compañeros de este órgano colegiado. Seguiremos laborando, atendiendo más iniciativas formadas a la Comisión durante este periodo de receso en sesiones de pleno. Tengan buena tarde. En tal virtud, compañera secretaria diputada, le pido dar lectura al siguiente punto del orden del día. Diputado presidente, le informo que se han agotado los asuntos enlistados en el orden del día. Muchas gracias, diputada secretaria. Comentarles también que mañana tenemos tres sesiones en Comisiones Unidas para recordarles y posiblemente en el chat les mandaré los horarios por si aún los tienen, que ya se remitieron, pero que ya solamente como recordatorio. No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 16 horas con 41 minutos del día 6 de junio del año en curso, damos por concluida la quinta sesión extraordinaria de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, a la cual se ha convocado. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia y que tengan buena tarde. Juan. Gracias. Gracias.